es la primera vez que encuentro tantas cosas señor hola bienvenidos un día más al canal después de todo este recorrido que tuvimos hasta que cruzar un puente pues al fin llegamos a nuestro destino que es esto que ven aquí atrás hermoso que se llama la playa de los rusos pues si otro día de buceo otro día de exploración de playas así que si eres nuevo por el canal no se te olvide por debajo suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí los dejo con este vídeo vamos que no puedo más es drástico y tiene para todos ustedes aquí la playa de los rusos vean qué hermosa está esta playa además hermosa está muy cómoda para entrar porque pueden ver que es como un murito tiene su escalerita que tienes que tener cuidado porque esas algas ahí resbalan esta playa se llama la playa de los rusos a ver no sé si ustedes saben pero cuba y la antigua unión soviética tenía muy buenas relaciones eran prácticamente eran hermanos y muy cerca de esta playa están las antiguas casas de los rusos así que nada les dejo aquí con este vídeo de la playa de los rusos vamos a meternos que dar el agua que ya tengo mucho calor y vamos para allá y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí encontramos varias monedas. Aquí esto no nos alcanza señores ni nada más que nos alcanza para el pan. Así que este menú como pueden ver que tiene todo esto. Y aquí tenemos un cuchillo. O un sable que se yo. Que ya la había mostrado aquí en el agua. Pero no nos alcanza. También nos alcanza. Tenemos una pequeña hacha. Y un comentario que está fijado. Y... 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 Gracias por ver el video.